Comenzamos ya con el otro video, ahora pues vamos a empezar a empacar Le diré ropa que ya pues yo tanteaba, verdad que no me la voy a poner Mejor se lo regalo a mi hermanita antes de que los ratones se lo coman No solo que se comieran, se estaban comiendo la biblia Sí, estaban comiendo la biblia Lo mordieron Sí, y fue mi error porque yo no le dejé ni llave a usted para que mi mamá pueda entrar aquí Pero ahorita sí, como tiene, ¿cuántas llaves? Tres, le voy a dejar a mi mamá dos y me voy a quedar con una Ajá, bueno Ajá, cuando vengamos por si se le pierden a ustedes, se me pierde a mí Sí, es bueno separarlo Sí, esa es la ropa que nos vamos a llevar, ve todo lo que está ahí Ya escogiste toda tu ropa Ya Ah, el vestido, ¿no? Ese vestido que está abajo, eso lo voy a regalar a la Neily o a la Noemi ¿Esto? O a la Yassi, no Este Pero si lo sacas, van a caer todos Vamos a comenzar entonces a sacar las cosas Bueno, a echarlo a la maleta ¿Cuál vamos a echar primero? Los pantalones, digo yo Los pantalones, él lo estaba doblando Estaba doblando Ah, mamá Allá hay una chamarra, diste, ve que yo la tenía guardada de qué rato Yo dije que se la iba ¿Cuál es? Allá está, ve, el colchón Ese es de mi mamá Lo que pasa es que yo estaba aquí a veces guardando todas las chamarras y metí esa chamarra Y esa sí no es mía Esa es de mi mamá ¿Y este también, no? Sí, verdad, no es de usted, ¿verdad? Ah, sí, es de la otra A veces O solamente Lo dejo aquí, ¿verdad? O mejor que se quede aquí, lo que pasa es que hayan de nosotros también, ¿verdad? Lo dejamos aquí encima de acá, va mejor Bueno, ahora vamos a ir a comenzar ahí A doblar lo que es la ropa Yo digo que la ropa pequeña O los pantalones Es que pantalones no son muchos Vaya, entonces hay que ponerlos ahí Vamos a enfocar por allá Ahí en la maleta Ah, hay unas colitas que me dieron aquella vez Espera, ahí está Ahí ponen la maleta, digo yo Pase, mamá Pase para que Ah, por cierto La corona que le presté a la Neidy También la voy a dejar Solo que ya la dejé bien aguardada Porque no vaya a ser que También se va a comer eso los ratones Este, sí, ese es mío Ese es mío Ahí está Si lo como Lo pongo en cámara grande Vamos a ver cómo se mira Oh, ahí sí se mira bien Se mira bonito Por allá están Ah, aquí se pide Esta cosa A ver ¿Cómo se llama esto? Como A ver Este sí Ah, eso no Esa verdad No me gusta No No Ah, eso no se llama Afuera Afuera, ¿no? Ah Porque Si no, no más se va en una Una maleta Esto es lo que vamos a comenzar a echar Todo esto Bien doblado Bien doblado ¿Qué puede ser? ¿Ese se puede realizar aquí? ¿Allá? ¿Cuál? ¿Aquí como está? Porque hace mucho frío allá Ajá Solamente Te pones así Encima la chumba ¿Qué más? Ah, ese sí me lo voy a llevar Este debe de un vestido Esa Esa La ¿Cómo se llama? La cangurera Se llama eso, ¿verdad? Este sí Eso Me lo regaló una suscriptora Creo un suscriptor Pero no me acuerdo bien bien Pero la cosa es que uno de ellos Lo Lo regaló Entonces Bueno, a cada uno del grupo Les regaló uno Y el mío pues todavía está guardado También está todavía mi Está bien bonita Ah, sí está bien bonita Esa sí me gusta bastante Bastante Vamos a llevar Eso Bueno, vamos a ir grabando poco a poco Ahorita estamos grabando unos minutos Y todavía nos falta llevar unas cosas que están por acá también Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Ah, van a ver el vaso de mi mamá ahí Nosotros trajimos fresco ayer Pero no nos vamos a llevar Si no van a decir que Eso era de Doña Doris Porque lo miraron en el video Pero no Su vaso Es que nosotros ya trajimos fresco Ajá Si no van a ver en el video Ahí está el vaso de Doña Doris Porque salió en el video de Minor Entonces una vez aclarando Va que no nos lo vamos a llevar Porque como ahí se ve bien Va entonces es de mi mamá Sí No, no es No es mío Entonces nosotros llevamos nada más lo que Es de nosotros Yo voy a también ayudar ahorita Solo que voy a dejar pausado el video por acá Y para mientras voy a poner el aire Porque hay mucho calor Hola, entonces ya vamos a terminar este video ¿Verdad? Pero todavía no Solo que nos faltan ya llevar algunas cosas Llevamos lo que es el ¿Cómo? Es una chumpa, ¿verdad? Sí, es una chumpa Pero ese es el papá de Sí O sea, de los papá que le prestaron Sí, porque ese día de la boda Es que la madre tenía mucho frío Entonces él le prestó esto Sí, mira, se fueron Sí Todos los hice bueno Una ropita de mierda Cuando llegaron allá Ya no aguantaban el frío Sí, tenía mucho Sí, pues Vamos a mostrar Bueno, creo que vamos a empezar A hacer las cosas para acá Porque lo que nos vamos a llevar Para acá Y la caja Ah, pesa Se ve aquí se va Se ve ahí, se ve a la caja A ver Está la otra caja Y la, ¿cómo se llama? La maleta La maleta que está ahí De una vez hay que jalarlo para acá Para aquí Ah, eso pesa Sí, eso pesa Sí, eso pesa Bueno, ahí lo que está agarrando mi mamá Son mis sábanas Aunque dejé sábanas Vean aquí en la cama Se quedó eso Se quedó mi peluche Y también este Bueno, solo eso Y algunas ropas que quedaron ahí Metidas en el ¿Cómo se llama? En el chifunier Porque Si me lo llevo Tal vez no me lo voy a poner Y no es para el Para el frío Sino que es así para el calor Vamos acá Ropa así Bueno, ropa delgada Ajá Y también ya regalé un poco La regalé a la muchacha Que trabaja aquí La regalé pantalones A la medley Ah no, a la medley, ¿verdad? A la medley A la medley También le regalé ropa Y lo que llevo yo Pues lo que yo me voy a poner Lo que Ay, ¿cómo se baja esto? ¿Cómo se detiene esto? Porque yo no lo entiendo ¿Tú qué le entiendes? Ay, ay Ságame Ahora pues ya Bueno, ya está casi todo Solo mi mamá Pues yo le voy a dejar Dos llaves a ella Yo me voy a llevar uno Porque Ella va a estar entrando aquí Cada poco Porque si no Los ratones Se van a estar comiendo Todo aquí adentro Sí Muerden la ropa Muerden la ropa Se van a morder la cama Vamos a despegar de la pared Y ahorita Ah, de verdad ¿Cómo se meten detrás? Sí Es mejor dejarlo Se despegado Ajá, al medio Es más importante Para que No se esconde Si no se está El oso Vamos para allá Esto pesa Esto Sí, también Esto pesa más No, es el frío Ahí está Para acá Pesa, verdad Bueno, ahí está Ahorita creo que Van a mover la cama ahí Y voy a estar Enfocando acá Para que Se vea bien, verdad Porque si no Este, no Ah, el peluche Sí que jala Si no se va a caer Sí Voy a dejar Algunos pares de kites También porque no Allá se usa más Como zapato Pero ahí no se usa Más kites Porque No sé Se siente más fresco Aunque hay frío Ah, ya lleva Su mango Que le regaló A mi mamá Porque en tierra fría No se usa los mango Ahorita Vamos a traer bastante Ah, fueron a traer Ah, pero De Tommy, ¿verdad? Sí Es diferente a ese Ah, esos son bien ricos Ah, ya los venden bien Claro No, sí Como a dos cincuenta O cuatro No Tres por diez Ah, sí Tres por diez Y son los de Tommy Yo le digo Ahí hay un montón En la casa No, sí Aquí hay bastante De brea De leche También hay ahí Ajá Y no hay el con Ajá Con la hervia Ah, de leche Sí hay bastante Pero hay que botarlo Entonces ahorita Van a mover la cama Yo estoy aquí Sosteniendo un poco Porque Este Si no se cae Si lo dejo a ver Se cae Entonces Se ve bien Bien feo Así que se quede Para que Hay que se quede De verdad Vamos a mover esto Para acá Entonces Y ahí está Entonces ahí quedó Ahí se va a quedar ¿Verdad, mamá? Sí, ahí se va a quedar Ay, yo tengo que Pasar enfrente De la cámara Ah, ya no se cae Ahí está Sí, ahí está Ah, eso no ¿Vas a dejar? Sí, porque Allá nos regalaron De Navidad Oh, sí Dice la Gaby Mi mamá te regaló Dos tores de Navidad Porque nosotros Nos dimos cuenta De que estábamos En la regla Porque yo no sabía Ni quién me lo había dado Bueno, entonces También, ¿verdad? De Ante todo esto Este ¿Cómo les iba a decir yo? Este También Este Yo le quería Bueno Aquí Ahorita está mi mamá presente Y también Yo no pude estar Para el día de la madre Que fue el 10 de mayo Este Nosotros íbamos a venir Pero también se acercó Al cumpleo de la Neyli Entonces Este Teníamos que echar Dos viajes Ajá Entonces para venirnos De una vez Entonces nos venimos Para el cumpleo de la Neyli Pero también, ¿verdad? A mí nunca se me olvida También Este El regalo de mi mamá Aunque Es muy importante Es muy importante Y allá con Bueno, con mi suegra ¿Verdad? Y con mi suegro también Este Se hizo un almuerzo Ahí con todas Sus hijos ¿Verdad? Porque ahí estuvieron Toda su familia Y pues Cuando venimos acá Este También trajimos carne Con mi mamá Al otro día Estábamos comiendo No, el mismo día Estábamos comiendo ¿Verdad? El mismo día Sí Ajá Porque Toma es para comer ¿Verdad? Ajá Hay que comerlo Sí, si no se va a dañar Sí Entonces nosotros Le vamos a dar el regalo A mi mamá Ahí está Aquí viene un regalito Pero es Es muy valioso Lo que viene aquí adentro Y a mi mamá Pues le va a servir De bastante Yo le quería comprar Este Algo ¿Verdad? Este Un traje Pero Bueno, por allá En el lugar ¿Cómo se llama? Salcajón Salcajón Allá hay muchos trajes Pero yo mejor Este Si va mi mamá La otra vez Pues Este Porque van a ir con Maynor ¿Verdad? ¿Quieren ir a pasear a ella? Ajá Entonces Ese día Yo estaba Estaba platicando con él Que Los vamos a acompañar Y yo le quiero comprar Un traje a ella Pero también Le voy a dar yo Un regalo Que ella va a poder utilizar Si ella quiere comprar Algo que le va a servir Pues Este Aquí está Ay Este Perdón Porque no pude estar Tu mamá No tengas pena Gracias Gracias Te quiero mucho Yo también Te quiero mucho Ay Muchas gracias Lo va a guardar Sí Feliz día de la madre Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Ay Lo que pasa es que No pudimos venir Entonces Pero estábamos Nosotros que Ya nos íbamos a venir Y Estaba Porque era pocos días Solo cinco días Pocos días Entonces Para venir seguido Cuesta Cuesta Y maneja También Como él viene manejando Se cansa Sí Porque son casi Cinco horas Y la verdad Se cansa Pero además Las vueltas Que bajamos Hasta allá Hay muchas vueltas Y es bien peligroso Para hacer muchas vueltas Sí Ustedes Ah es que mi mamá Oh una cosa aclarando Verdad Porque hubo muchas personas Que estuvieron diciendo Que por qué Mis papás no fueron Cuando fue la boda De De Bueno Celebraron allá Verdad O sea Mi boda Este Estaban diciendo Verdad Que mi mamá Y mi papá No fueron Solo mi hermano Minor Pero aclarando eso Verdad Mis papás no fueron Porque se quedaron También en la casa Cuidando Se quedaron cuidando Aquí porque Imagínense Hay personas Que se dan cuenta Que cuando sale Toda la familia Se meten Sí También Entonces ellos También se quedaron Aquí cuidando Y solo se fueron La Fabi Y ¿Qué más? El pollo ¿Verdad? La Nelly No sé qué más Pero igual Este Mi mamá Iban a ir Porque mi mamá Ya habíamos Platicado Ese mismo día De la boda Estábamos platicando Y ella dijo Que iba a ir Con tu papá Pero Por esa razón Verdad Ellos no pudieron ir Y no pudieron estar allá Sí Así es Como también Nosotros explicamos Ahí Por qué Por qué No pudimos ir Es porque No queríamos ir Sino que no Tuvo un problema Con Yasi Que no No pudimos dejarla sola Aquí Y solita De aquí Verdad Porque Al vernos Que todos nos vamos Y ya se queda sola Se queda triste Sí Y eso es lo que No pudimos dejarla aquí Aunque Willer está Pero está ya En el cuarto de ellos Y No la bebí Y ella no puede estar Juntos Entonces Así mejor Este Mejor nos quedamos Nosotros aquí Con ella Para que Para que no se sintiera Sola Sí Por esa razón No pudimos ir Y Gracias a ustedes Que Que aquí están con nosotros ¿Verdad? Y siempre los esperamos Cualquier Cualquier momento Por el día Que ustedes puedan venir Desde aquí Estamos Nosotros esperando Ustedes Y ¿Así? Sí Y vos ahora Te vas a ir Pero Yo sé que Ustedes Cualquiera Te van a venir Sí Cualquier Sí Ajá Ustedes también pueden llegar allá Con nosotros También Sí Estamos pendientes A llegar allá A conocer dónde Donde viven Sí Allá Los esperamos Siempre La puerta De la casa Siempre Está abita Muchas gracias A la madre Gracias a la madre Sí Entonces Ahí están Nosotros Creo que ya nos vamos a ir También Porque Bueno Para sacar las cosas Sí Vamos a sacar las cosas Ya las cosas Que nos van a llevar Están Aquí Ahí están Le voy a dar vuelta La cámara Para que lo puedan ver Ya nos vamos a ir A ver cuándo Vamos a venir de nuevo Creo que vamos a venir El día del padre Vaya ¿Cuándo vas hermano? ¿Un mes? El 17 17 17 de junio ¿Cuándo vas? Mañana un mes Ah Entonces venimos Entre un mes Sí Sí Porque Él me dijo Bueno Yo le dije Que cada mes No Sí Porque Él le dijo No Mejor Vengamos cada mes Porque no me siento Bien así Bueno Ya nos vamos a ir Y Creo que vamos a dejar Este video por acá Y nos vemos Adiós 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 mamá Ahorita le puedo ayudar A jalar yo